Hola, hoy les voy a hablar de cinco jugadores que no fueron convocados a la selección en una lista mundialista y generaron polémica. Esto claro, con la acción de que en esta ocasión el Chicharito Hernández está dividiendo opiniones debido a que no va a ser convocado por una razón que aún no queda clara en la selección mexicana. Vámonos por orden cronológico para no hacer menos a nadie. El número uno, Benjamín Galindo, a quien apodaban el maestro en 1998, acababa de ser campeón al Cruz Azul, era ídolo en ese equipo, había sido ídolo en las chivas y era considerado el mejor armador de juego de México, pues no fue convocado, lo dejaron afuera, en su lugar llamaron a Ramón Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. El número dos, que también fue cepillado en la lista del 98, era Carlos Hermosillo, que ya en ese entonces era el máximo goleador mexicano de la liga, en la historia de la liga. Había sido tricampeón de goleo con el Cruz Azul, había sido campeón de goleo en alguna ocasión con el América y era ídolo de ambas camisetas. Sin embargo, no fue convocado, en su lugar llamaron a Luis Hernández, que es el mexicano que más goles ha metido en un solo mundial. Número tres, Cuauhtémoc Blanco, él era en ese entonces el jugador más popular de México, algunos señalaban que era el mejor, hay que recordar que él jugaba en la misma época que Rafa Márquez, así que no me voy a meter en la discusión de quién era el mejor, solo señalar que algunos lo mencionan como uno de los mejores. Rafa Márquez, es uno de mis ídolos, lo admito, y él se quedó fuera. Unos dicen que por su mala relación con la Volpe, otros dicen que porque simplemente no entraba en su esquema. El chiste es que se quedó fuera y generó bastante polémica. El número dos, el Conejo Pérez, que también se quedó fuera de la lista de la Volpe, a pesar de que había sido titular con Javier Aguirre, y era un portero muy querido, muy popular. Sin embargo, se quedó fuera en favor de Osvaldo Sánchez, Memo Ochoa y Jesús Corona. Y el número uno, Osvaldo Sánchez. Ya en el mundial que siguió después de haber sido conocido como San Osvaldo y todo esto, pues lo cepilló de la lista a Javier Aguirre, llamó en su lugar a Ochoa, al Conejo Pérez lo regresó para que fuera el titular, y a Michel. Estas son las cinco convocatorias que generaron polémica al no ser incluidos. Ustedes díganme qué opinan, si me faltó alguien, a quién incluirían, y qué creen que suceda con la selección. Ustedes díganme qué opinan, si me faltó alguien, a quién incluirían, y qué creen que suceda con la selección.